¡Suscríbete! ¡Centro de Infante! ¡La empata! ¡Gol! ¡Ticera! ¡Gol! El uso de señuelo. El toque viene para Infante. González lo habilita Rodríguez. Mete para Infante por abajo. ¡Sacó la pelota! Así está Gonzalo. Le pego último a Gonzalo Vergesio. ¡Centro de Infante! ¡Jory en el área! ¡Jory! ¡Jory! ¡El taco de... Pasa y pasa Infante. Ruso va para Infante. Saca el centro. Infante mete el centro. ¡Atención que la buscaba de cabeza! ¡Sí, Mancilla! Le manda Infante, Infante y el centro para Sor. ¡Arriba Sor! ¡Cabecido! ¡Rey! ¡Pestea contra pierna! González Mejía. ¡Buen cambio para Infante! Le marca el pase de Galicio. El centro para Vergesio. No llega. Va por el rebote González. Hernández gira a Vergesio por la izquierda. Quiere Delgadillo. Va el zurdo. Toca para Infante. Revuelta para Delgadillo. Marcaba Elías. Cruce de Gordillo. El centro de Infante. Vergesio contra Zapata. Vergesio. Jogado. Buscando a Tijanovic. Pasa Infante. Viene el zurdo. A la izquierda Tijanovic. Centro de Infante para Vergesio. No puede Luciano. Llega el toro para la zurda. Se suma Bogado. Llega Infante. Ganó la cuerda. Viene Infante. Manda centro por bajo. Está el empate de Vergesio. Pinola. La cambiaba de frente buscando la Simón. A marcarlo. Está allá para Infante. Aquí la tiene Simón. Termina cortando Infante. Suso. Recuperó para Gimnasia. Carbonero. Carbonero. Lo bloquea Infante. Va Platense con Infante. Pocho Ceruti. Gordillo buscando el remate. Va el colombiano. Tiene su segundo. Gordillo. Trabado. Atravesar. Se viene Lucas por el otro lado García. En la derecha Gudiño. Ya en el terreno. Villa Gabriel. Taco de Gudiño. La perdió. Marca Infante. Sale Platense. Por el otro lado. Sustó para Miranda. El rebote le quedó a Mura. Braba Mura. Termina perdiendo. Viene Retegui. Castro. Venosi. Saca. Llegó la camiseta de Landarty. Y por eso esa imagen del gemelo. Aquí Garay. Está Garay. Marca Infante. Perdido. La sacaba Infante. Se viene Enzo Fernández. Centro. Y Bryan. Vino en el centro. Hay tiro de esquina. Para Rito. Revoltó la pelota. La regaló. Ahí estaba Girotti. Lo buscó Schivel. ¿Quién Schivel? Pierde con Infante. Abre Elías. Martegari para Jalil. Elías. La juega el lateral. Que era mediocampista central. Elías cayéndose. Infante. Pergecio para Tijanovic. Cierre de Armando Méndez. Acá está Infante contra Pachito González. Recupera Infante. Castro la hizo bien. Línea de fondo. Centro para Barrios. Acomodo para la zurda. Tiene el primero. Ahí está. Y sobre la línea. Lina por la izquierda contra Pignani. Y está conectado. Centro que llega al área. Dubío de Oliveira. Ahí cruzó Justito para meterla al córner. Infante. Galopo. Buena combinación. Va Galopo. El centro. Buscaba Cruz. Atento Infante. Abierto por la derecha Juárez. Viene contra Infante. Cierra lateral de Platén. Se marca a pie firme. Y la salida será para el equipo visitante. Tocando Brite. Fuera afuera iba Juárez. Se arrolla un parado Infante. Engancha Álvarez. El centro de Álvarez. La tendría sacando Infante. Infante la sacó Jonathan Gómez. Engancha. Toca. Recupera Infante. Queda Ruso. Pelea Ruso. Saca. Lo juega. Acá su gusto. Lo entregó. Manda Álvarez. Infante. Va Infante. La pide short. Acá la tiene Brian Romero. A ver la contra. Si la contra es buena. Milton se mandaba. Casi decente del entero. Para Paradella. Saca al centro. Upa. Infante que la banda al córner. Brian Romero. La dejo para el soparrán. Sabrán que termina. Sabrán que termina. Sabrán que termina. Quería jugar con Simón. Llegando al área. Centro al área. La sacaba Infante. Juárez. De primera para Esquivel. Arriba Infante. Sacando. Devolviendo de cabeza. Anticipo de Juárez. Infante. Corre. Arriba Platense. Con Bertolo. Clarza. Otra vez Torren. Pelotazo demasiado largo de Torren. Que va a la cabeza de Infante. 27 de marzo por TNT. Saliendo Mele. Infante. Enrique. La busca Soldano. Ganó Infante. El que gana un lateral en Gimnasia. Colombo mete profundo. Va para Duarte. Atento. Arriba de cabeza. Infante. Se pega en el nombre de... Kevin Zenón. Y Manol Machuca. Leonel Buca. Mariano Peralta. Bauer y Matías Gallego. Intenta la salida. Prolija. Ahora el lanzamiento. Paralelo a la línea. Ya. La zona defensiva. El pelo está. Se lo envía largo para Fertoli. Arriba Infante. Fertoli. Fantero. Infante. Atención. Puede ser buena. Ya vino para quién. Para Tijanovic. Hugo Fernández. Agustín Fontana. Y Lucas Salvertengo. Tiene variantes allí. Aquí la aguanta. Jor. Viene para Abogado. Rocío ingresado. Infante. Toca para Jor. La marca de Rodríguez. Rosa la... Sería la cuarta derrota a Lilo jugando de local. Buen cambio de pie a pie de Infante. Buen anticipo. Tenía perfectamente claro. Tiene perfectamente claro. Qué es lo que tiene que hacer. Perdón. Sí. Saltos, gritos. Victoria. Los dos primeros goles en este torneo. La verdad es una noche y un debut soñado para... Jugando Abogado. Viene Infante. La tira para que busque Lolo Miranda. No podía. Tiene que recuperar. Buen Infante. Con la bandera. Con este resultado, le cambiamos la figura, ¿no? Y sí. Una más. Era un partido tan cerrado. Para la pelota. Estudiante. Descargaba Valda Sarra. Infante. Levanta Infante. 32 ya. Infante. A la marca Machuca. Levanta Infante. Y atención con Delgado. Completando la información, está préstamo por un año con opción de compra en el último torneo mexicano. Jugó 11 partidos, convirtió en gol. Encuentra el hueco y le pega. La toca para Infante. Arremeta el zurdo. Infante. Le pegó. El rebote de Mancisa. Otra vez Mancisco. Salva a San Lorenzo. Perejezio. Y saca a Ortigoza. Le queda el remate a Infante. Y otra vez Torricado. El centro. Le va a quedar de frente al zurdo. Infante. Infante. El centro. El centro. Gracias.